Bueno, vámonos nuestro. Diciembre generalmente en la República Argentina fue un mes movido. Siempre estuvo... fue un mes agitado siempre diciembre. Ay, no sé por qué, pero siempre uno espera que para diciembre empiezan los calores y entonces hay alguna gente que sale a la calle. Bueno, le cuento. Este no va a ser... no va a ser la excepción. Este va a ser igual, va a ser un mes caliente. Y le explico por qué. El viernes, este viernes, primero de diciembre, en Yao Yao, en Bariloche, muy cerca de donde sucedieron todo lo que sucedió, está el grupo de los 20, que son los representantes de los 20 países más importantes. Le pusieron en Yao Yao porque están un poco apartados del centro de Bariloche. Como siempre tenemos que quedar mal haciendo quilombo. Por eso. Pero además puede haber otro quilombo mucho más grande. ¿Y por qué le digo que puede ser caliente este mes de diciembre? Entre el día 10, entre el día 10 y 13 de diciembre, viene la Organización Mundial de Comercio después de mucho tiempo en la Argentina. Vienen de todos los países, justamente para negociar tratados, para negociar importaciones, exportaciones. La Organización Mundial de Comercio está en Buenos Aires. Así que se imagina la protesta de los que están contra la globalización y todo lo demás. Pero este aquí, como dirían los antiguos, y yo se lo dije ayer, y ayer lo comentaba Paña la noche, lo mismo que yo le dije ayer, que es, Hugo Moyano tiene problemas con OCA. Tiene una fuerte deuda con la FIP. Y tiene que resolver antes del 7 de diciembre si le mantienen la concesión de la OCA o no. Ojalá que no le toque el mismo juez que a Cristóbal López. No el juez, perdón, el de la FIP. El de la FIP. Que no haga lo mismo con Cristóbal, ¿no? Porque por ahí a Moyano le permiten pagar la deuda y a Cristóbal López. Es que todavía no le dijeron nada y Moyano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dijo, muchachos, yo sé que ustedes tienen, entre el 10 y el 13 de diciembre, un día, una vez, muy importante, en Buenos Aires, la reunión de la Regionalización Mundial de Comercio. Les digo que para esa época, si no se resuelve esto, va a haber una huelga de camioneros. Ah, sí que extorsiona. Pará, pará, pero miren lo que dijo. Una huelga de camioneros. Primero, no va a haber plata en los cajeros porque no vamos a suministrar el dinero para los cajeros. Segundo, no va a haber recolección de basura. Así que cuando vengan los representantes... Ahí está el chambancito, el socio. Exacto. Así que cuando vengan los representantes del mundo van a encontrar basura en la calle. Qué lindo, muy bien. Y así sucesivamente. ¿Y cuándo va a preso Moyano? Yo pregunto una cosa. Muchachos, yo hago una pregunta. Si esto no es extorsión, ¿qué es extorsión? Perdón. A mí cuando me dicen, ¿quién es el próximo que va preso después de De Vido? ¿Quién es el pescado? Y tiene que ir Moyano preso. El pescado más grande de la... Porque mirá, Cristina y Máximo son truchos, son chorros, tienen que ir presos. De Vido, chorros, tienen que ir presos. Todo preso. Pero, ¿por qué no va el que estuvo, el que fue turro con todos los gobiernos que es Moyano? Desde Alfonsín para acá, el que mojó con todos los gobiernos es Moyano. Porque presiona. Invertíguenlo y métanlo en Cana, muchachos, no es al Capone. Metan en Cana a Moyano y zafamos la Argentina. Metan en Cana a Moyano. Y metan en Cana, si es necesario, al yerno de Moyano por la AFA. Y metan en Cana a todos los delincuentes, así de una vez por todas sale el país adelante. Porque de nada sirve ir metiendo en Cana, dentro de cuatro años, a los del gobierno de Macri, si Moyano sigue presionando con los camiones. ¿Cuántos años hace que está extorsionando con esos camiones de mierda? Metan en Cana a Moyano y se acaba la historia. Ahora parece que todos fueron metástasis de un solo cáncer. Acá tenemos un cáncer que es el sindicalismo, un cáncer que es el peronismo de Cristina Kirchner, de los Kirchner y de todas estas mierdas. Un cáncer que es la iglesia presionando con el mandato divino y el derecho divino, haciendo mierda a la sociedad. Bueno, empecemos a llamar la cosa por su nombre. A la iglesia que vaya a buscar a los curas pedófilos y degenerados, lo meta en Cana y pida ni culpa por eso antes que meterse en los problemas sociales de todo el mundo. A Moyano, si ya extorsionó 20 veces con que manda a los camiones, flaco, por extorsión, en Cana, tiene que estar ya en Cana. Tanta historia, tanta historia, tanta historia con Moyano. ¿Quién es Moyano? El dueño de la Argentina. Entonces la presión va a votar a Moyano. Déjame hinchar las pelotas, ¿viste? La verdad que me parece bochornoso. Si hay un poder de la calle que está por encima de nosotros, por encima de los votos, por encima de la Constitución, es el poder de la calle. Los piqueteros presionan para conseguir algo más. Porque Moyano te dice... A Cristóbal López, por la AFIP, amenazan con meterlo en Cana. Yo no lo defiendo, que va a llegar. Amenazan con meterlo en Cana. La AFIP, el titular de la AFIP, no quiere ninguna negociación. Ahora Moyano te amenaza con los camiones y los garpa. Cristóbal hace una cosa, sacá los camiones que tenés, ponelo en la calle, mandalo como a Oropi y te perdonan la deuda. Porque si acá el tema no viene por la vía legal, viene por la vía del apriete y apretemos. Salgamos los 4.000 familias que estamos acá, esperando que se decida el titular de la AFIP en dejarnos laburar en paz y que el gobierno se deje de pasar la pelota, de que lo metemos preso, lo sacamos, le perdonamos, no le perdonamos, le hacemos pagar, no le hacemos pagar, salimos las 4.000 familias a la calle, nos vamos a acomodar o pico los autos, trabamos la capital y a lo mejor hace la misma de Moyano. Lo perdonan y le dan la AFIP de regalo, o le dan de regalo 20 casinos más, o le dan regalo por la vía legal, evidentemente acá no se puede hablar. Si vos por la vía legal terminás volándote el valero como ya habrá, que tenía dignidad, y él se vuela la cabeza porque tiene dignidad, y Moyano, que duda de su dignidad, agarra el mismo negocio y nadie lo toca, hay que ser Moyano. Lo que pasa, claro, hay que ser Moyano, hay que tener los camiones, hay que tener miles de personas. Yo me cago en Moyano, yo me cago en Moyano. Son los que tienen poder por eso. Pero a mí me chupa un huevo Moyano, a ver si me entendés, como me chupa un huevo la AFA. A ver, al Bavi le chupa un huevo a Moyano, la AFA, a los hijos de Moyano, a mí ni me dan ni me sacan, flaco, somos todos iguales. Yo creo en la Constitución, si el tipo debe la fin que vaya en cana, y si le van a dejar pagar a Moyano, que le dejen pagar a todo el mundo. Pero ya, que no me vengan pagando por atrás, hablando con Macri, si no querés que te haga paro. Esto baboso de la CGT, que van y hacen lo que le dice Macri, porque ya se vendieron. El otro que no hace, Moyano metió a un hijo que es patotero, al otro hijo que es modelito. Déjame romper los huevos con esos negros. Déjame hinchar las pelotas. Lo único que falta es que el hijo de Moyano sea elegante. Pero déjame romper las pelotas, viejo. Lo único que falta, esto es como Menem, que lo veían elegante, parecía el mono Horacio. Y lo ven elegante. Cualquier negro con traje, acá parece que le rendimos plete. Decía que vayan a agarpar la fibra y se deje de romper la bola. A ver, ¿cuántas propiedades tenemos ya no? ¿Cuántas guitas tenemos ya no? ¿Cuántos campos tenemos ya no? ¿Cuántas moscas tenemos ya no? Quiero ver la fibra, porque yo si no no garpo más. Porque yo pago el 50% de mis impuestos todos los meses como un pelotudo y estos hijos de puta son dueños de media argentina con la camperita de cuero. Déjame romper la bola. Y tenés razón. Y te digo más, y vos lo sabés muy bien en una prueba. Vos sabés que... No te enojes conmigo. No, yo no me enojo con vos. Quiero que me... Déjalo hablar. ¿Me corroborás esto a ver si es cierto o no? Déjalo hablar. ¿Es cierto que usó plata de los camioneros para comprar a un jugador independiente? Eso dicen. Bueno, investiguelo a la fibra. Eso dice la oposición. Inventíguelo a la fibra. Que lo investiguen. Que lo investiguen. Pero la plata de los camioneros la usó para todos. Vayan a ver los campos de Moyano. Vayan a ver los campos de Moyano. No tiene propiedades. Tiene, pero... Pero a nombre de otro. Pero, ¿sabés una cosa? Moyano, pregúntale al champancito. Sí. Y pregúntale al que lleva, sucio. Y en el Moyano. ¿Y por qué es intocable? ¿Por qué nadie lo investiga? Porque te... No te estoy diciendo. No te estás amenazando con no levantar la basura. No te estás amenazando con no poner dinero en los cajeros automáticos. Entonces es lo mismo que Pata Medina, pero... No, peor. Pero mucho más grande. No, pero peor. Pata Medina es un cuatro de copas. Porque te amenaza con parar la obra y el otro te va a la... Pero este te para el país. Este te para el país. Olvídate. Estás hablando de un cuatro de copas con un A de basto. Olvídate. Ese es un lindo reto para un presidente. Meter en cana Moyano. Ahí sí que se gana la Argentina. Porque, ¿cómo puede ser ese negro intocable? Nosotros, que vamos. Un amigo mío lo encontró en Nueva York comprando ropa. Tengo las fotos con las bolsas. ¿Cómo? Comprando ropa en Nueva York. Después viene... Pero dejate de joder. Y los boludos son los trabajadores. Como el otro día, la boluda que dijo Varadel, los viajes se los pagamos nosotros con el sindicato. Pero vayanse acá cornudos. Están cagados de hambre. Van a la plaza a comer choripán. Están llenos de olor a humo y a goma quemada. Y el otro pasea en Mercedes Benz y se les caga de risa y deja el Mercedes a 20 cuadras y se sube a la camioneta toda roñosa y llega haciéndose el Juan Pueblo. Y los boludos le creen. Y como a Cristina, cada perla de la que tenía Cristina, cada perla cuesta 100 mil dólares, 120, 200 mil dólares. Y los negros pelotudos decían, qué linda que está Cristina. No pongas a la vieja. Que déjense de joder.